Mi nombre es Alejandra Berezovsky y estamos en la redacción de La Voz del Interior para continuar con este ciclo de entrevistas para visorar un mejor futuro. En esta oportunidad nos acompaña Marcelo Polakov, el rabino Marcelo Polakov del Centro Unión Israelita. Y bueno Marcelo, yo creo que es una muy buena oportunidad, es un muy buen momento para preguntar ¿Cómo ves entre tantos cambios sociales la vida religiosa en 10 años? Pregunta, ¿qué pregunta? Yo siempre frente a esas preguntas empiezo diciendo yo estudié para rabino, no para profeta. Pero de todas formas es interesante ver que un profeta en última instancia no era alguien que tenía como una especie de bola, esas de esferas así de vidrio y que tenía como visión en ese sentido, sino que un profeta tenía la capacidad de mirar la realidad y su circunstancia, su contexto y de sacar conclusiones y avisarle a la gente lo que iba a suceder en virtud de lo que veía. Claro, no magia, análisis. Era un análisis, yo te diría era como esos analistas políticos muy avesados, muy buenos que tenían que ver no solo con la política sino básicamente con la ética sin querer imitarlos, porque no puedo ni de casualidad pero me da la sensación, leyendo un poco de lo que está pasando en estos últimos años en general te diría en un contexto mundial que hoy está tan globalizado todo que es muy difícil pensar que lo que suceda en Córdoba no tiene como ecos en otros lados y viceversa el hecho de que la vida nuestra se está como acelerando a un nivel que te diría es absolutamente inédito y inabordable para todos esta aceleración de la vida cotidiana en donde estamos ya no conectados a un celular a un teléfono inteligente y a cualquier tipo de dispositivo y pantalla estamos ya como si fueran parte de nuestro cuerpo y de hecho algunos ya empiezan a ser parte de nuestro cuerpo aquí, algunos aquí y pronto eso que tiene una enorme cantidad de bondades tiene también un sinnúmero importante de amenazas que algunas ya las estamos viendo en términos de uno, hacer que los vínculos entre la gente sean cada vez más artificiales dos, menores en cantidad de tiempo invertido en los vínculos cara a cara que tienen una cantidad enorme de ventajas que son imposibles hasta el momento de copiar en términos de una comunicación vía web tres, búsquedas personales que como cada uno se encierra más en sí mismo y en su habitación o donde esté y se siente y de hecho está conectado a todo el mundo pero a la vez está solo, te diría estos tres como para empezar de haber muchísimos más esto produce yo creo una necesidad cada vez mayor de contrarrestar o de responder a estas consecuencias con búsquedas que vayan a algo vinculado primero a lo trascendente, segundo a la relevancia del sentido y tercero a la capacidad de vincularse de otro modo si las tradiciones religiosas que siempre abrevan también de lo que es contemporáneo en cualquier ámbito solamente se quedan con lo contemporáneo, pierden relevancia porque lo que es hoy, digamos frente a lo que es siempre nosotros coqueteamos con lo que sería eterno pero más allá de cómo uno lo regule me parece que hay como cada vez una mayor necesidad y te diría, en diez años siento que va a haber mayor necesidad de encontrar espacios y tiempos, especialmente tiempos de vínculo del modo tal como lo proponen las distintas tradiciones religiosas es decir que avisoro, tal vez me equivoque, pero avisoro un crecimiento importante en las búsquedas religiosas de la mayoría del planeta y si uno ve en estos últimos años, estadísticamente, eso es correcto eso es correcto, a pesar de que uno pensaba que la modernidad o la hiper-ultra modernidad iba a traer más batalla contra lo religioso que a veces tenía esa sensación de antiguo y lo antiguo cada vez tiene como menos rating me parece que es exactamente al revés fíjate un fenómeno que en la tradición judía que obviamente porto que tiene tres mil años de existencia como es la práctica del Shabbat que es una pausa semanal el concepto de semana nace en la Biblia antes no había concepto de semana había concepto de año por el sol y de mes por la luna y de día por la rotación misma de la tierra pero el concepto de semana es un concepto cultural es interesante que nace en el texto bíblico a partir de la idea de la creación que más allá del mito de la creación esos seis días de trabajo y el séptimo descanso que nosotros llamamos Shabbat que empieza el viernes a la noche y termina al atardecer del sábado esa pausa es una revolución que no sirvió solamente para que el ser humano deje de ser un productor permanente un esclavo en la antigüedad hoy mismo sino que sirve también para decir bueno, me desconecto en términos literales no estoy más online, no estoy más con pantallas freno y esa pausa, el que hoy tiene como una capacidad de hacer una pausa yo creo que tiene como más garantía de sabiduría y la sabiduría no es algo que se compra en un supermercado entonces ese modelo de un Shabbat como pausa es una respuesta hermosa en donde uno intenta a partir de algunas cosas rituales que te ayudan como a encarrilarte encontrar momentos de sentido que toda la semana vos venís con ese nivel de aceleración que decía antes que no lo encontrás entonces el Shabbat es como una muestra pequeña de lo que podría ser una revolución ancestral porque tiene tres mil años pero que tiene un nivel de actualidad que es indiscutible indiscutible, hoy estar desconectado es tener mucho más poder que estar más conectado, paradójicamente y en ese sentido me parece que la ausencia de esa conexión online, si querés va a también permitir que las tradiciones religiosas involucren más a la gente en proyectos de contacto cara a cara en donde el desafío sea poder hacer lo que no haces todos los días entonces el espacio de lo religioso me parece que en el tiempo especial que no importa si es Shabbat o cualquiera sea digo Shabbat porque me toca a mí me parece que es un desafío importante y veo este análisis me parece que va a ser algo que motorice que las tradiciones religiosas aumenten incluso las vocaciones de mucha gente que hoy están ahí lo ves como un resultado, una búsqueda personal o como también parte de una nueva propuesta por parte de las instituciones religiosas las dos cosas las dos cosas hoy estamos como como me parece potenciando demasiado lo personal este que uno lo ve a veces en los lenguajes en los diálogos, en las palabras el inglés que ha pasado a ser como el lenguaje prácticamente universal curiosamente tiene una sola palabra que se escribe con mayúscula ¿cuál es? I yo es paradójico iba a decir Dios bueno, muchas se escriben con mayúscula en realidad la pregunta estaba mal hecha es una persona la única persona que se escribe con mayúscula es yo eso marca tendencia te diría y me parece que es en el fondo malo porque sería mucho mejor un planeta te diría en donde marcásemos con mayúscula o todo yo, tú, él, ella, nosotros pero si tengo que elegir una sola en vez de elegir yo elijo nosotros o tú ¿entendés? entonces me parece que respondiendo a tu pregunta la búsqueda tendría que ir más por el nosotros en términos de las tradiciones religiosas donde vos a partir de nosotros encontrás tu ubicación de tu yo te voy a contar algo que dice el texto bíblico que a mí me resulta fascinante cuando Dios tiene un diálogo con Abraham el descubridor del monoteísmo podríamos decirlo así que es patriarca para la tradición judía cristiana y también islámica cuando Dios le habla le dice que que se vaya a una tierra que no conoce y que ahí será bendición y que su descendencia y a esto voy va a ser infinita como las estrellas y en otro pasaje dice que también su descendencia va a ser infinita como los granitos del polvo de la tierra nuestros sabios se preguntan para qué hacen falta dos metáforas si las estrellas son infinitas el polvo de la tierra también pero en última instancia las dos hacen falta porque son metáforas distintas porque el polvo de la tierra tiene la particularidad que es uno indistinguible del otro es uno igual al otro salvo con un microscopio pero es toda una masa donde nada tiene su individualidad en cambio en la metáfora de la infinitud como las estrellas cada estrella tiene su ubicación cada estrella tiene su grado de luminosidad hasta su nombre entonces las dos hacen falta vos tenés que ser bendición en términos de buscar tu individualidad con tu propia luz como una estrella pero también tenés que darte cuenta que sos un granito de la tierra como todos los demás entonces si tenés exasperada tu luz y querés brillar y tapar a todos los demás estás en problemas serios tenés que ir al psiquiatra ahora si también te anulás en la masa también estás en problemas serios y es un arte complicado descubrir el equilibrio entre estas dos cosas en cómo potenciar tu yo sin dejar de lado nosotros y en cómo ser parte sin dejar de lado tu yo entonces en esto me parece que las tradiciones religiosas siempre tienen lo que decir siempre tienen lo que decir y en el 2015 también no, en el 2015 no, en el 2025 sí, en el 2025 en el 2015 no sé por qué en el 2025 y en este ejercicio de proyección ¿nos puede servir por ejemplo en algunas experiencias muy exitosas como la del Comipass ver qué pasó para ver qué puede llegar a suceder en 10 años? mira, el Comipass ya tiene ahora en estos días 21 años mayoría total eso no sé si es bueno pero en sí mismo la permanencia es un elemento que yo te diría que a nosotros mismos como miembros del Comipass nos resulta milagroso porque la constancia que es algo que no necesariamente se tiene en nuestro país viste que todo es muy cortoplacista acá en la Argentina todo es corto plazo una institución que tenga algo de constancia que se perpetúe en el tiempo y que se sostenga más o menos sana eso es bueno y yo creo que la tarea del Comipass está la tendencia para nosotros es muy creciente de trabajo muy 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 creciente eso por un lado es un desafío enorme pero estoy seguro que no tenemos ni la capacidad temporal ni humana de hacer lo que querríamos hacer o las demandas que nos surgen porque todo lo del Comipass de algo interreligioso y de convivencia interreligiosa y de amistad demanda también que nosotros que cada uno le brinda su horario principal y su esfuerzo principal a su propia comunidad y esto también es para su propia comunidad pero en diálogo entonces tenemos que distribuir el tiempo y en eso me parece que el desafío va a ser cómo vamos a hacer para hacerlo si la tarea va creyendo como yo veo que va entonces tendremos que buscar más socios delegar un poquito más algunas cosas y en ese sentido ojalá podamos seguir sosteniendo algunos proyectos que vienen ya con muchos muchos años de trabajo con mucha mucha gente el más lindo te podría decir es el que hacemos hace 14 años todos los jueves del año lectivo con el ministerio de educación que ya han pasado 50.000 chicos de 16 años así como te digo 50.000 a los cuales a cada uno de ellos le dedicamos una mañana entera de un jueves en donde nos visitan nos visitan en la sinagoga en la mezquita en la catedral en un templo evangélico abrimos todo lo que hay que mostrar porque no tenemos nada para ocultar y nos abrimos a las preguntas de los chicos que cuando tienen 16 años son geniales y sin ningún tipo de filtro y ese proyecto que muestra que la convivencia en Córdoba entre las distintas religiones no es para la foto sino que es una realidad para nosotros te diría es el proyecto bandera y eso se va a seguir potenciando y eso yo creo que hace mella a los 16 años vos vayas y veas esto y ves como en otros países lamentablemente si nada no sé no pasan estas cosas ojalá se contagie esto a otros lados del país y a otros lados del planeta bien bueno gracias por abrirte también a nuestras preguntas por favor gracias a ustedes muchas gracias por venir